Esta mañana autoridades del CENSE y de la Universidad de Aconcagua visitaron uno de los cursos del programa Más Capaz donde participan 48 alumnos quienes en primera instancia se capacitan en el oficio de asistentes de recursos humanos y luego con una beca del Estado, precisamente del CENSE, inician la carrera de técnico en administración de empresas. En tal sentido se conversó con el director de la Universidad de Aconcagua, Cristian León, que comentó respecto del curso que tienen una alianza estratégica con el CENSE. Tenemos dos vías de ingreso, una a través de los liceos y la otra a través de la capacitación. Reconocer los saberes y la formación en capacitación. Y el programa Más Capaz estratégicamente hoy día nos permite realizar esta articulación. Así que como dijo el director, contentos, felices, con muy buenos resultados, muy buena recepción de la comunidad. Apunta y está en concordancia con el perfil, la misión de la universidad, no solamente articular técnicamente, sino formar a personas en las diferentes áreas y seres que se puedan convertir en agentes de cambio. Y si vienen de la población más vulnerable para nosotros, eso es ideal. Por su parte el director regional del CENSE, Richard Villegas, comentó que este programa tiene una orientación especial hacia las mujeres y no se trata de un simple curso de capacitación, sino que aquí hay una continuidad educativa de la mano con una carrera profesional. El sentido que nos colocó nuestra presidenta al crear el programa Más Capaz con una orientación esencial hacia las mujeres es que generarles las oportunidades y esas no necesariamente se dan solamente con la capacitación. Está vinculada la capacitación también con el empleo, pero en este programa lo importante es que estamos conectando además con mejores capacidades para generar ese empleo. Mayor empleabilidad es lo que de alguna forma nos han pedido. Bueno, para nosotras ha sido muy importante ya que se nos abrieron nuevas puertas para estudiar, ya que como doñas de casa ha sido algo nuevo, porque en nuestros tiempos no pudimos estudiar, entonces felices porque ahora se puede dar esta oportunidad. ¿Tienes recorrido? Sí, por supuesto. Sobre todo mejorar nuestras rentas y tener un buen trabajo. Mi experiencia ha sido muy positiva, he crecido como persona y ayudar a sacar más mis proyectos que yo tenía personales, que había postergado mis estudios y yo creo que eso es lo que nos ha pasado a la mayoría de nuestros compañeros, igual que habíamos postergado de repente los estudios por ser mamá de repente. y esta ha sido una experiencia muy gratificante para mí en lo personal. El programa Más Capaz tiene el objetivo de apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral de mujeres y personas con discapacidad que se encuentran en situación de vulnerabilidad social mediante la capacitación técnica, habilidades transversales e intermediación laboral que favorezcan su empleabilidad.